Hola a todos chicos y chicas, aquí OmegaKai con todos vosotros en Tomodachi Live Aquí estamos en el tercer episodio de una serie que a muchos les encanta Pero no puedo subirla todos los días, así que bueno, por eso tengo tantísima actividad hoy He metido unos pocos suscriptores nuevos a la Isla Sub Y bueno, ya sabéis que me podéis enviar vuestros QR vía Twitter Los que tenemos posibilidad de entrar son los que pertenecen al QR a Tomodachi Live Ya que es mucho más fácil para mí meterlos en la isla Y vienen con regalitos, o sea, con regalitos me refiero Vienen ya con ropa y la verdad es que está muy bien Bueno, parece que hay actividad en todas partes Por lo pronto vamos a recaudar la pasta Y después conseguiremos con las cositas nuevas Vamos a ver cuánta donación 57 euros la más, tío Me estás contando 57 eurillos Vamos a meter a una persona nueva en la isla Pero es porque tengo aquí lo del puerto Que es donde viene la gente de Street Pass, creo Y vamos a ver Ha llegado un bote Y a ver quién carajo es Esto debe ser de alguien que me cruce alguna vez O algo No tengo ni idea ¿Quién es este? Viene de Raftel, donde está el One Piece Y viene con un producto importado Disfraz con capa Martina Muy bien Pues nada, ahí viene Y se queda con nosotros en la isla Voy a bajar un pelín el volumen Porque me estoy quedando zorrete Vamos a ver Lo voy a bajar un poquito Vale, ya está Siempre me sale copy de esto ¿Sabes? Bien Volvemos Y vamos a ver si ha aparecido algo nuevo Que creo que si ha aparecido algo nuevo Ahí está Esa es la tienda Si no me equivoco De La vamos a pasar directamente Y vamos a ir directamente a la nueva tienda Y otra cosa nueva Que son Ah, los campings Esto sí está muy chulo Noticia de última hora Se ha preparado un solar para que los viajeros que lleguen a la isla subs tengan un sitio donde alocarse El terreno dispone de espacio suficiente para levantar un macho Ya es tienda de campaña Una vez que los viajeros las hayan montado, podéis pasaros a saludarlos Y si están en apuros, seguro que agradecen que les eche Gracias por estar Vale, la gente que viene por Street Pass No es que se quede con nosotros En el edificio Sino que Vienen aquí Al solar A unas tiendas Así que Vamos a visitar a Ese nuevo viajero Vamos a saludarle Tienda de Martina Mírala Vamos a entrar en la tienda Es una niña pequeña Tío Tenemos a una peque Ah, lo siento He montado en la tienda sin pedir permiso Día de 10 y 451 Ay, la hostia Muy claro que sí Qué bien Muchas gracias Deja que me presente Soy Martina Y espero pasar buena noche en esta isla Claro que sí Pásala Bien Este es el número de islas que he visitado hasta ahora Uno Uno Este es el mensaje del jefe de mi isla Verás tú Falcon Punch Falcon Punch Y eso es todo Falcon Punch Este es el mensaje de mi isla Falcon Punch ¿Está triste o qué le pasa? Acabo de acordarme de mi isla No No tengo morriña ¿No tiene morriña? Ayudar Vamos a darle Un bocata Que seguro que tiene mucha hambre ¿Cómo usted? Extranjera Joder, macho Tu madre te ha deseado preparar bocata Sigue triste Vamos a darle Otra cosa Venga Un pomelo Mismamente A ver si la vamos a poner mala Podemos ponerla malo de tanto comer ¿Eh? También Gracias No sé por qué Pero me siento muy alegre Eso está bien Eso está bien En fin Vamos a salir Parece que tuve esto un poco triste Pero un poco me puedo tirar aquí Todo el día Así que vamos a ver Qué hacen nuestros Amigos e inquilinos Omega está con Cristina Omega parece que está aquí triste ¿Qué habrá pasado? ¡Ey! Se ha levantado Qué susto me ha dado Cristina se arrasca el culo ahí En fin Aquí está Nochan Aquí está Manu Que está ¿Cómo se llama? Aquí está Vamos a ver Qué quiere este hombre Y enseño ahora Los nuevos Subs Espero que no es fenomenal Pues sí Pues como siempre Me gustaría ponerme rota nueva Hombre Eso se arregla pronto Que compré cositas Muy chulas Esto no Esto es para chicas Pues mira Tiene una chaqueta Madinera Ahí Y ya por lo menos Tiene un poquito de Algo que ponerte A ver si le gusta Ah bueno No le entusiasma Pero parece que le gusta Mira por nada De nada muchachos Sigamos Aquí tenemos a Bruno Que quiere conocer a alguien Vamos a ver a quién Quiere conocerte Hombre Vamos cuéntame A quién quieres conocer Creo que Seila quiere ser amiga mía Seila quiere ser amiga tuya Pues Tuyo Pues Vamos a ver Vale Voy a hablar con ella No sé si Seila era uno de los nuevos subs Sé que ya tengo un cagado Pero creo que Que no Que no he hecho nada todavía Y esta es la primera interacción que hay Así que se llevará bien Bruno y Seila Habrá pareja Oh Se ha llevado una Un sustillo No sé si se ha sustado de su nariz O de su cara O de su ropa tan normal Pero vamos Por ahora es que no tengo a nadie Casi nadie vestido Me gustaría ganas Para estar rápido Para poder vestirlos a todos bien Ha salido bien Como siempre Hemos hecho muy buenas migas Así que me he hecho amigo suyo Toma ya ahí felicidad Dame algo Toma esto en agradecimiento Dame algo Dame algo Premio Y una siesta de baño Muy bien Gracias Sigamos Tenemos a Seila Que como hemos visto ahora mismo Acaba de Ah Se han ido a sobar Aquí tenemos a Alberto Este si es nuevo Este si es nuevo creo Que tiene un pedazo de estadio Montado en su cuarto Quiere conocer a alguien No sé a quién Buenas Soy Alberto Me considero independiente Pero me preocupo por todo Independiente que se preocupa por todo Tiene un pelo más azúcar Son animáticos Me gustaría ser amigo de Seila Uy 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 Aquí tenemos una competición Entre Berto ¿Me puede mandar para caerle bien? Madre mía Vamos a contarle algo de cotidio Gracias por ayudarme Aquí hay una competición Estos dos varones Con Seila ¿Qué pasará? ¿Cuánto salseo? ¿Cuánto salseo chicos? Tomodachi Life Vamos a ver Supongo que estos también se llevarán bien Imagino Siguen con sus charlas De puntos suspensivos Que me parecen súper interesantes Y estaré diciéndole Yo tengo un cuarto mejor Que ese que ha venido antes Se han llevado bien Me parece guay Muchas gracias Si no fuera por ti No podrías ser su amigo Y tanto Toma esto en agradecimiento A ver que me vas a dar Un tinte de pelo Eso está guay chicos Voy a tintar el pelo de mea Que hay antes de acabar el episodio Raúl es nuevo también Y está sobando Pero quiero que veáis Su cuarto chicos Ay no puedo verlo Porque está durmiendo A ver si Veamos su sueño A ver si lo despierto Un pececito El pececito Ya ves que paranoio ocurre ahora Cómo no Míralo Míralo Es un alga Estupendo Los sueños random de Tomodachi Ay Dios mío ¡Levántate! Bueno me han dado un plato de marisco Que está aquí abajo No sé si es un plato de marisco Que puedo vender O puedo comer No lo sé ¿Y puedo levantarle? ¡Despierta! ¡Le podemos pintar la cara! Vamos a pintar un bigote No a barba No a barba Lo mega cae En fin Y se le queda No creo No No podemos hacer otra cosa Así que bueno Dejemos los que duerman Dejemos los que duerman Aquí está Belén Que también es una nueva chica Fijaros Fijaros que cuarto más guapo Tío Que pasada de cuarto recreativa Que tiene aquí un Tao Y Lucy también tiene el mismo cuarto Son dos chicas que tienen el mismo cuarto Que también es una chica nueva Tenemos a Midrian Que es un chico nuevo en la isla también Pero esta vez no quiere nada Pero bueno Quiero enseñaros también su cuarto Y por último tenemos a Xavi Que está sobando Pero no está soñando Tiene un cuarto que lo peta tío Mira a ver si puedo enseñaros Solo un poco más Solo un poco más No quiero enseñaros esto Mira que guapo el bicho Que tiene ahí Vaya mascota Yo quiero eso Yo quiero ese tipo de cosas tío Vamos a ver que quiere Martín Míralo croqueteando Déjate croquetear Martín Vamos hombre A ver que quieres A ver si Quiero comer algo Verás Seguro Buenas Doble de Omega Kai Me alegra un montón de ver Eso no se cae Cuando le ponen Le miran la cabeza A veces le salen cosas Y no se lo cae Hombre Una muletilla Para cuando estás triste Venga Vamos a enseñarte Una muletilla Para cuando estás triste Vamos a ver Que puedo enseñarte Para cuando estás triste Estás triste Ay No Párate Se me va Se me va la vida Se me va la vida Y vamos a poner Esta Me encantan tío La cosa es que podemos poner Cualquiera tío Pero la cara sigue siendo triste Pero bueno Vamos a poner una de tristeza ¿No? Se espatarra aquí Mira Mira Me gusta La que se pone entre las rodillas ¿Cuál era la dos? Ahí está Toma Certificado de tristeza Se me va la vida Me encanta Uy ¿Qué ha pasado? ¡Una cosa nueva! Ah vale Lo de los rankings Cierto 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 Cuéntanos Tablón de clasificaciones Vale Esto lo explico yo No hace falta que lo explique nadie Esto os lo explico yo En este tablón de clasificaciones Podemos ver un montón de clasificaciones Ahora mismo solo tenemos La clasificación de estado de ánimo Pero en un futuro Vais a ver De todo De todo De todo ¿Y por qué solo tengo Omega Y a K y a Cristina? Pues no lo sé No tengo ni idea Pero en un futuro Imagino que saldrán todos No sé por qué solo sale Omega A K y a Cristina Vamos a ver Los productos de importación Vamos que tenemos por aquí Disfraz con capa Que esto es lo que nos han traído De la isla Raftel Que habéis visto al principio del episodio Y mola un huevo Pero vale 100 euros Y tengo 161 Tampoco quiero gastarme La pasta en eso Tengo comida Pero Quiero ver Quiero ver por ejemplo Los interiores A ver si hay algunos Es que son demasiado caros Me tenéis que decir algún truco chicos Para conseguir dinero rápido En este juego Porque quiero hacerlo Mientras no esté jugando Hola Dedeme de conejito Gorra de casa Gorra vaquera me gusta Boina Zeta Mira Máscara de calabaza Vamos a comprarla Que estamos ya mismo en Halloween Y seguro que viene bien a alguien Vamos a pillar una De esta va Gorra vaquera Este me gusta Vamos a comprar Como trash Y este también me gusta Vamos a comprar uno Me quedo poca pasta Vamos a ver si hay algo nuevo En la tienda de ropa Tienda de ropita Y ahora ponemos ropita Y damos comida A ver si encontramos algo así Que guste Me encanta la música de este sitio De verdad Me encanta un montón Mira este está chulo Vamos a comprarlo A ver si tengo pasta Si tengo pasta Vamos allá Vamos a salir Tampoco hay cosas Es todo muy caro Es todo muy caro Maldita sea Vamos a ver las noticias aleatorias A ver que podemos encontrar Uh Tu 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 Bienvenidos a las noticias Venga venga Que hay comentando Últimamente los residentes No paran de encontrar cacahuetes En la calle Cacahuetes en la calle Hasta el momento Dieciocho en total Han pasado a disposición policial Si por casualidad Os encontráis con unos cacahuetes No os los merendéis No os los merendéis Acudid a la comisaría Más cerca Hombre hay que devolver Los cacahuetes a la gente Ya me lo he dicho antes Hombre Que yo me lo he comido ya Gracias por acompañarnos Me encanta Hay baño por aquí cerca Oye Directamente de la mano De Omega Kai Bien Directamente de la mano De Omega Kai Eso es lo más cercano Que voy a ver Veme haciendo noticias Vamos a El edificio de nuevo Parece que Omega Kai Está soñando Está durmiendo Cristina ya le puse Un poncho la otra vez Vamos a vestir primero Uy Que Alberto está con Shaila Y no está con Bruno Aquí ya se va viendo Quien va ganando Como le gusta a Shaila El que tiene el cuarto Mejor decorado Madre mía En fin Vamos a intentar Que Bruno se vea bien Así que vamos a intentar Darle Algo ¿No? Alguna gorra Algún objeto Para que se vea guay Está súper contento Este hombre está súper contento Pero vamos a intentar Que esté más contento todavía Vamos a ver si podamos darle Ay, ¿dónde está? Macho Es que este sí que lo da Omega Vamos a darle Esto Para que se vea diferente A ver si le gusta Por favor Que le guste Venga ya Tío Pues te vas a quedar Con ese puesto Lo siento Y te voy a dar la gorra Vaquera Que tengo tres Vas a ser El afortunado De llevar una Eso sí le gusta más Bueno tío Una cosa le gusta bastante Y otra cosa parece Que no te gusta Te aguantas Y vamos a ponerle A ver si veo por aquí Algún fondo O podemos darle algún Objeto Para Atraer a las chicas Que no sé si hay algo Eh Vamos a comprar una guitarra Para que le cante canciones Tío Ahí tienes Toma una guitarra El otro tendrá Un fondo De Fútbol En su cuarto Y decorado todo Como si fuera fútbol Pero tú tienes una guitarra Y eso es muy importante A la chica se le conquista Con canciones Muy bien Eso está Genial Perfecto Omega sigue sobándola Sheila ya ha vuelto Y como no tiene nada Voy a ponerle algo de ropa Ya que compré ropa Para chica también Está contenta Está contenta Buenas 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 puntos suspensivos Uy 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 Vamos a ver Tiene algo Ah no Yo pero tengo esto Póntelo A ver si te gusta Anda Ah bueno Parece que le gusta Muy bien Vamos a darle también un Sombrerito de conejo No No la calabaza Esa la guardaré Vamos a darle esto A ver si le gusta Ole Tampoco Parece que le guste demasiado Pero bueno Más o menos De estómago lo tiene vacío Así que vamos a darle Una ensalada Que son muy buenas Y nutritivas Y así la ponemos Un poquito más contenta ¿No? Se come Se come hasta el bol ¿Sabes? Lo típico Hay que darle de comer a la gente Para ver si encontramos Los gustos Que tiene cada uno Vamos a ver si encontramos Otra chica sin nada Ay Martín No está Manu tampoco Cristina está sola Mira Aquí está sobando ¿Dónde está aquí la gente? Creo que estaban fuera Así que vamos a salir Porque parece que hay alguien En la plaza A ver Que están Que están aliando la plaza Me lo veo Me lo veo otra vez Ole Vámonos Sí señor Está practicando Para que veáis Para conquistar a Sheila Este artío ahí solo Y Martín ha dicho Oye Voy a acompañar a mi amigo Para ver si Le ayudo un poquito Con los amores Y está aquí practicando Bueno No está mal No está mal Me gusta Muy bien Duelo de rap Era Era antes Como ya estoy grabando Más tarde Hoy estoy grabando Más tarde Tomodachi Y pues no hay duelo De rap Parece que algo Está pasando por aquí Lucy quiere algo Vamos a ver que quiere Y cuando Averigüe que quiere Lucy Acabamos el episodio aquí Que soy de casi 20 minutos Os quejaréis chicos La gente dice que soy muy divertida Eso dicen ¿no? Vamos a ver El canto estaba durmiendo Creo Aquí que pasa Porque todo el mundo Quiere muletillas Para cuando esté triste El otro día se me va la vida De aquí le voy a poner Ahí va la hostia No Voy a poner hostia Ahí va la hostia Aleatorio eh Ahí va la hostia En fin Lo primero que se me ha ocurrido Lo primero que se me ha ocurrido En serio Vale Vamos a ver Mira Mira está contenta Por lo menos Alberto está solo Será está sola Y no chan Está con Cristina Que se están llevando muy bien Martín está en la fuente Manu ha salido a trabajar Manu ha salido a trabajar Que parece que curra Miriam también ha salido a trabajar Y Bruno está en la fuente Pues bueno chicos Espero Que os haya gustado Este episodio de Tomodachi Life Nos vemos en el siguiente En el que meteré Más suscriptores todavía Por lo pronto Intento que me caíste con Cristina Pero está más con su vecina De la derecha Que con él Y Los dos Competidores Machos ibéricos Están intentando conquistar A Shaila Vamos a ver Cómo sale la cosa En fin En fin En fin En fin Nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por estar aquí conmigo Dale like Y suscríbete Para más vídeos de Tomodachi Life Adiós A todos Adiós